El día 7 de octubre del año 2021 en la Villa Eduardo Barrios de la comuna de San Fernando, un padre recibió una llamada telefónica de un número desconocido. En dicha llamada, un individuo se identificó como su hijo y afirmó que estaba viajando para visitarlo. El afectado, emocionado por la noticia, esperó la llegada de su hijo sin sospechar que se estaba gestando un elaborado plan de estafa telefónica conocido como el cuento del tío. Unos después, el afectado recibió otra llamada en la que el interlocutor le informó que había quedado parado en la carretera y necesitaba una grúa para llegar a su casa. Con total confianza en la supuesta identidad de su hijo, el padre se dirigió a un local cercano y transfirió la suma de 200.000 pesos para pagar el servicio de grúa. El dinero fue depositado en una cuenta RUT. Horas después, el supuesto hijo nunca llegó a la casa, lo que llevó al padre a llamarlo por teléfono, confirmando en este momento que había sido víctima de una estafa. Al día siguiente, el afectado denunció los hechos ante carabineros proporcionando detalles relacionados con el número de teléfono y el número de RUT al cual había realizado el depósito de dinero. Las diligencias fueron encargadas a la PDI de San Fernando. Con el paso del tiempo, se determinó que el RUT estaba asociado a una persona de iniciales G.I.A.M. de 32 años, originaria de Cartagena, quien desapareció del radar de la policía. Transcurrieron dos días sin que la principal imputada fuera ubicada, lo que llevó a la emisión de un mandato judicial para su captura. Carabineros comenzó a recopilar antecedentes sobre los hechos y a rastrear la información relacionada con la imputada a través del análisis de su comportamiento delictivo. El fiscal de la causa solicitó al tribunal una orden de búsqueda y captura por sus ausencias injustificadas en las audiencias a las que había sido citada y la imputada fue declarada prófuga de la justicia. Carabineros continuó con la búsqueda de la requerida, obteniendo información sobre su comportamiento en la comuna. Pequeños indicios de la situación en el sector de Costa Azul, donde salía brevemente durante el día a la vía pública, debido a su conocimiento de la situación judicial y a la pena que se le estaba solicitando. Finalmente, después de semanas de harto trabajo, Carabineros de la CIP en colaboración con la Fiscalía prepararon una operación de extracción en la toma de la avenida La Plaza. En el marco de esta diligencia, se allanó una vivienda en la que permitió la detención de la imputada por estafa a través del cuento del tío. La mujer se enfrenta a una pena de 300 días de presión efectiva. Fue capturada y puesta a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio en espera de su traslado a San Fernando para la audiencia definitiva en su contra. La imputada cuenta con detenciones previas por delitos de receptación, robo con violencia, estafa y hurtos reiterados. Las autoridades continúan trabajando en este caso para garantizar que se haga justicia y que se esclarezcan todos los detalles del hecho. Gracias. 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 Gracias.